Ya no quería, no dormía Y aún yo fui, ya no adoraba Y fuiste tú quien no podía Caete y levantaste enseguida Y no me pidas que te llamen No te rescataré más nunca Por última vez te amo Mejor ponte muy bien las pilas Coming through, coming through, coming through Come in Coming through, coming through, coming through Coming through, coming through, coming through Me entregaban los cristales Pa' ver si tú ahora llevas vida Y no me pidas que te llamen No te rescataré más nunca Por última vez te llamen Mejor ponte muy bien las pilas Coming through, coming through, coming through Come in I'm coming true Gracias.